Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Estamos buscando otro gol para poner el marcador bien en el segundo tiempo, pero hicimos un buen trabajo todas las muchachas y se dieron la victoria. Es duro, es duro, es duro, pero creo que este equipo es algo hermoso, es algo lindo. Hemos pasado de todo, tormenta, de todo, lluvia, pero hay un dicho que dice que al final de la tormenta siempre sale el sol y aquí está el sol. Hermoso, bonita tarde. La sensación de un clásico es un clásico. La sensación de haber ganado, de haber, teníamos tres objetivos, el tercero era este, el campeonato, y esa copa la tenía que venir a la casa. ¡Ai, ai, plaza! ¡Sin actuales! ¡Beta! 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 ¡Beta!